¿Y quién dijo que nos fuimos? Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así, con un error se pierde un amor Pensar que tantas veces yo decirte oí, ay no te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me reúna decir, a decir que seas muy feliz Música ¿Y quién dijo que nos fuimos? Si aquí estamos, dos metros del Perú Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así, con un error se pierde un amor Pensar que tantas veces yo decirte oí, ay no te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me reúna decir, a decir que seas muy feliz DJ Petty, Tucumán, Las Talitas, Gala Mixer ja,ань.com Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya Ya